Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto, y lo me guía en Vega Baja, que no sé Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente